El objetivo principal de PP, según declaraciones de César Sánchez, director de campaña, es acercar las elecciones a los ciudadanos con charlas tipo 3.0 como almuerzos y cafés, en los que los ciudadanos podrán acercarse y expresar sus inquietudes. Va a ser un modelo muy centrado en estar cerca de las personas. El secretario provincial de Alicante, José Juan Zaplana, ha dicho que hay que motivar a los ciudadanos al voto, ya que en Europa se decían la mayoría de leyes que afectan a los ciudadanos. Además ha enfatizado en la necesidad de acabar con la afección, con la clase política y buscar una recuperación económica y electoral. De las personas, por encima de los afeccionados, porque el partido es un proyecto de la sociedad. Es la herramienta que la sociedad quiere que en determinado momento estemos un gobierno y en determinado momento estemos en una posición para defender sus intereses. Los asistentes destacados son Luisa Pastor y José Cistar, que quieren involucrarse en este proceso tan relevante para la sociedad. Gracias por ver el video.